Llego de día y me trajo una botella de alcohol Llego de día y su plan era arruinar nuestro amor Es un tonto al que confía en su linda melodía Inyectando mi alegría hasta con disimular Presentía el dolor y aún no resistía Y ahora he logrado despertar Eres una cobarde y más No vuelvo a confiar jamás Eres la diosa del placer Pero en tus trampas no voy a caer El dolor ya yo lo presentía Inyectándome de alegría Tengo algo para consolarte Toma de tu botella El dolor ya yo lo presentía Inyectándome de alegría Tengo algo para consolarte Toma de tu botella No fuimos pa' y si vao No fuimos pa' y si vao En plevia Llego de viaje Llego de viaje Y su plan era arruinar nuestro amor Es un tonto al que confía en su linda melodía Inyectando mi alegría hasta con disimular Presentía el dolor Presentía el dolor y aún no resistía Y ahora he logrado despertar Eres una cobarde y más No vuelvo a confiar jamás Eres la diosa del placer Eres la diosa del placer Pero en tus trampas no voy a caer No El dolor ya yo lo presentía Inyectándome de alegría Tengo algo para consolarte Toma de tu botella Tengo algo para consolarte El dolor ya yo lo presentía Inyectándome de alegría Tengo algo para consolarte Toma de tu botella Es de dolor Tengo algo Toma de tu botella Es de dolor Enquitándome de la alegría Tengo algo para concierte Toma de tu botella Toma de tu botella